¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Intro Game Over. Muchas gracias, no muchísimas, por pasaros por aquí, por el canal. Y lo habíamos dejado ayer aquí, en busca de Elro, en la Sociedad Única. Habíamos liberado a Delfín, habíamos visto que había debajo de los trascensores, que daba bastante miedito lo que pasa cuando no trasciendes. Y bueno, ya veis a dónde tenemos que ir, ¿no? Subir ahí arriba a la derecha, que quizá ahora que Delfín está suelto va a abrir camino, no me acuerdo qué había ahí. Así que, vámonos al lío. Vale, vale, vale. Es un piso más. Ah, vale, estaba esto. Pero aquí, claro, esto no para, así que... Claro, yo no he probado, a lo mejor me podía haber transformado en ese enemigo y haber pasado, no lo sé. Pero ahora de primera lo que hay que hacer es pasar. La verdad es que yo tengo... Creo que si probar algún día la habilidad esta que teníamos de esquivar, a lo mejor esto lo esquiva sin hacerte daño. Pero bueno, como no la llevo y tenemos vida de sobra, pues lo podemos hacer así. Vale, ahí hay nieve, o sea que eso da al exterior. Veo ojitos y cosas azules, chungas, en las paredes. Es toda afuera, ¿no? Una especie de puente pasarela, parece. ¿Quién viene? Ah, no, estamos encima del salón de ceremonias. Joder, y más personajes nuevos. Os hemos reunido tan rápido debido a acontecimientos imprevistos, amador. O sea, veo al agente negro, veo a Tolo, veo al general cromado, pero no sé quién es. Ah, la de la derecha era la otra como ejecutiva que hablaba cuando el amador llevaba un maletín, ¿no? Que les vimos en la torre. Un montón de soldados y el grandullón de atrás a la derecha, no sé quién es. Ni el enmascarado de allí al fondo a la izquierda. En fin, al lío. Os hemos reunido tan rápido debido a acontecimientos imprevistos. Yo creo que va a venir del fin y les va a matar a todos. Es de vital importancia que el cohete B-17 sea preparado para el lanzamiento de inmediato. Sé que es repentino y puede que sea inconveniente para algunos investigadores, pero hay que hacerlo ya. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Y qué pasa con el B-17? Hemos encontrado cierto tipo de marfil en la luna pequeña que será de gran ayuda para todos nosotros. Habrá menos escasez una vez que nos hagamos con ese nuevo espécimen. Cierto tipo de marfil en la luna pequeña, ¿vale? El cohete B-17 es el único que se puede lanzar con seguridad ahora mismo. ¿El B-17 es otro cohete de minería? Últimamente solo han podido trabajar en él unos pocos científicos e investigadores. Si se ha resignado... Si se ha reasignado, perdón, mano de obra del B-17 solo porque se necesitaba en otra parte. Dicen que se han llevado a Delfín. Parece que hay cierta confusión. Solo llegaba tarde a un evento y se lo han llevado a toda prisa. Para que os lo explique mejor, paso la palabra a vuestro general de confianza, Cromado. Qué manera de mentir a su propia gente, tío. Hijos míos... Dios, este es un maldito predicador de la tele. Estos momentos... En estos... Estos son momentos difíciles. Carecemos de nuestras antiguas comodidades, las pocas que teníamos. Crece la frustración. Las preguntas se convierten en grandes indagaciones. Pero este es un momento en el que debemos sacrificarnos primero para que juntos podamos alcanzar una grandeza superior a cuanto teníamos. ¿A qué habéis renunciado mientras perseguíais un sueño? ¿Arriesgaríais vuestra propia vida? Quizás lo haríais sabiendo que vuestro sueño ha sido manipulado por otra gente. Cromado. He descubierto muchas cosas. Vuestros sueños están condenados. Solo existís para fabricar un cohete. Es una nave para críos descerebrados que os dejará atrás para morir en una tragedia que ha provocado Delfín. ¡Oh, oh, oh! ¡Cromado! ¿De qué estás hablando? ¿O de qué está hablando? Delfín ha enfurecido al Todopoderoso él y él vendrá a castigar su pecado. Su majestad os ha condenado, pero os traigo la solución. Habéis soportado mucha frustración desde el puesto que se os ha asignado en la sociedad. Os veo sufrir cada día. Seguidme. Hablaré con madre y salvaré a las personas buenas y decentes de aquí y de todas partes. ¿Qué estás haciendo? Hermana, me dijiste que no fuera egoísta y pensara solo en los individuos. Así que estoy aquí, pensando en todos nosotros. Cierra. ¡El pico! Hermana, aún estás afectada y cegada por tu dolor. ¡Dios! Vale, Amador se pira. Y la pobre negro está que trina y que... Pero bueno, Cromado en principio no muere, ¿no? Por hacer eso. Apártate de él, agente de madre. Bueno, creo que no he sido capaz de matar a Cromado, imagino. No me hagáis esto. A ver, les acaban de decir que están condenados y que la única salvación es seguir a Cromado. ¿Qué quieres que hagan? Vale, doy por hecho que el negro es capaz de salir de esa y demás. Y que Cromado no esté muerto, supongo, no lo sé. Pero vamos, que se maten entre ellos, no me importa. Necesito... Lo que necesitamos es juntarnos nosotros. Mina, delfín... Y hacer un... No sé, un maldito equipo decente y salir de aquí. Vale, no sé si debería hacer lo que he hecho, ¿verdad? Probablemente no. Quiero mirar... Quiero mirar tranquilamente... ¿Qué tenemos a cada lado? No llego, ¿verdad? No. Vale, pensaba que a lo mejor podríamos tirar eso abajo. Ok. Vale, ¿esto qué hace? Subes eso para que yo haga... Uy, casi. Vale, subes eso para que yo me enganche ahí... Porque la energía esta, ¿para qué me vale? Por cierto. Vale. Vale. Solo para bajar. Vale, aquí... Un segundo. Vale, esta energía es para aquella puerta. Y por ahí yo no puedo ir hasta que no haga lo otro. Vale, voy a ver si... Creo que tengo que llegar ahí. A esa puerta gris que acabamos de pasar a la izquierda. Lo más rápido que pueda, pero... Claro, porque lo que abre la puerta de la izquierda es... Esto es lo que va... A ver, espera un segundo. A ver qué hace esto. ¿Subir esta de aquí? No. ¿Qué hace esto? Algo acabo de activar. Vale. Lo mejor es que antes no active eso pensando que era para abrir esto otra vez y volver a salir. Ah, vale. Esa cadena de ahí de la izquierda. Vale, vale, vale. Ok. No lo había visto. Perdón. Nos enganchamos y entonces abrirá esta de aquí. Y podemos ir hacia allí. Y aquí teníamos el bloque de cara que me sirve para abrirlo de arriba. Ahí va. Bueno. O no. ¿Cómo? Porque esto no me lo puedo llevar de ninguna manera, ¿cierto? O sea, solo lo puedo acercar aquí. No puede ser. ¿Cómo saco? ¿Cómo sacas el bloque de ahí, tío? Bueno, no he probado. Con una bola me deja. Pero entonces, ¿para qué quiero lo del bloque? A ver, espera. ¿A la bola no vale? ¿O qué? Vale, no. La bola no vale. Vale, pues... ¿Cómo hacemos eso, gente? Vale, sí se puede con la bola, tío. Lo que pasa es que tengo que dejarla justo debajo, ¿no? Vale. Y yo comiéndome el tarro aquí como si no hubiera mañana. Pero entonces, ¿para qué quiero...? Hay algo que no he cogido ahí, que no sé qué es. Pero entonces, ¿para qué quiero el bloque aquel, tío? El bloque de carga de la izquierda. Ni siquiera sé ni lo que me he dejado por coger. ¿No veis? Todo el... O sea, todo lo del bloque de la izquierda, ¿para qué es? ¿Cómo lo puedes sacar de ahí? A lo mejor todavía no puedo. Volvemos a lo mismo. A que exista algo... Teóricamente estoy en ello. O sea, estoy donde... No sé. Que igual... Existe algo para poder atraer bloques. Supongo, ¿eh? Porque es lo único que se me ocurre. Pero vale, vale. Nosotros guardamos y seguimos. Vale. Por el momento me parece que podía leer alguno de los libros. Vale, a ver. ¿Dónde estamos? Pues hacia arriba... Hacia arriba. Sí, no queda otra. Espérate. Vale, no. Claro es. ¿No llego ahí? Ahora. Vale. Eso sí, me he dejado... Me he dejado bien seco la vida. Espera, 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 espera. No, no, no. Vale. Voy cargado. Espera. Vale. Vale, aquí abajo... Yuppie. Aquí está lo de Guarare. Vale. Vamos a volver con la vida entera. Deberíamos pillarnos... A ver, vamos a pillar uno de estos por pulmones, por ejemplo. Creo que me salve la vida, pero... Pero igual, quién sabe. No, la he fastidiado. Vale. Hay que ir cargado de... De electricidad. Vale, pero ¿y para qué subo? Es verdad, yo pensaba que había más camino arriba. Ah, vale, ese es un normal. ¿Para qué voy a subir? Para poner esto, claro. Joder, le doy a esto la vuelta para romper los estos de abajo. Soy idiota. Pensaba que había más camino arriba. Qué tonto soy. Perdón. Vámonos, anda. Soldados KO. Bueno, claro, aquí... Sálvese quien pueda, supongo. Y los soldados no... No son los más fuertes, lógicamente. Vale, abajo hay camino. Pero hacia la derecha. Muelles de la lanzadera. De los cohetes, ¿no? El B-17, ese del que hablaban. Joder, no han dejado ni uno. Delfín, arrasando con todos. Quiere acabar, a lo mejor... Quiere destruir los cohetes o algo así. No sé. Vamos a ver qué va... A ver qué va a hacer. ¡Guau! Dios, qué bonito, ¿no? Lo que pasa es que sus poderes ahí no funcionan, ¿no? No me des la espalda. Agente, vamos a pasar. Y hay una... ¿Veis? Hay un montón de pasos que siguen, incluso más para adelante. O sea que... Es que estoy fijándome en los cubos del fondo y... Bueno, viendo un poquito el escenario. Perdón. Eh, agente, vamos a pasar. Vamos a tomar el tren para ver a Madre. Tal es nuestro derecho. Bien, allá vamos. Creo que... ¿Me iba a decir ella a lo mejor pasa del tema? Igual no. ¿No? Tú no vas a ninguna parte. Ya nadie hará nada. Y eso es todo. Lo sentimos, pero debemos insistir en ver a Madre. Nadie quiere verte y menos Madre. Nos gustaría oírselo decir a ella. Eres un niño mimado. No conoces el rechazo. El mundo morirá en unos días por tu culpa. Te has convertido en la antítesis de todo cuanto esperabas ser. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué es la culpa? No entiendo. ¿Por qué es la culpa de... O sea, ¿por qué le echan la culpa del fin? De que el mundo se acaba. Quiero decir, el lot... No sé. Estabas atacando a algo que estaba encerrado por un buen motivo. ¿Cómo pretendes gobernar, Delfín? ¿Cuándo fue la última vez que te importó otra persona? Eres una criatura sin fallos. Nunca has sentido dolor. Nunca has vivido una tragedia. Jamás sabrás lo que siente la gente. No puedes cambiar. Hasta los trajeados te ven como divino, incluso cuando ellos son los que han establecido las leyes. Es deprimente. La gente seguirá creyendo en la magia mientras la alternativa sea aterradora. Tú, como tantos otros, le tienes pánico a esta sala. Claro, él aquí no es nadie, ¿eh? Quiero decir, como negro... Como la gente negro le dé caña, está hundido el Delfín, ¿eh? Nuestras vidas están ligadas al marfil. En esta sala no hay marfil. Nada. ¿Te asusta? Debería. Diría que eres valiente por enfrentarte a mí, si este no fuera el único camino a los trenes. Aquí solo es un niño larguirucho y débil. En serio, se va a cargar a Delfín, ¿eh? ¿Sabes qué sienten los verdaderos humanos? Miedo. ¿Es eso lo que sientes por fin? ¿Te hace sentir enfermo? Me mola bastante el personaje de la gente negro, ¿eh? Me gusta bastante. Alejaos de mí, agente. Las palabras no cambian a la gente, las heridas sí. Eres un crío. Te convertiré en un hombre. Puede que me dieran un propósito como a ti, pero es todo lo que tengo. He vivido mi divina existencia con un dolor de cabeza constante. Ya no sé si es un efecto secundario de la inyección de marfil o si es el temor a la marea infinita de gente lo que me está destrozando la mente. Seguro que él te reserva un propósito más elevado que morir aquí, en el polvo. Deténme, Delfín. No puedes. ¿Tampoco puedes curarte? Bienvenido al mundo del miedo. Al fin eres humano. Se lo va a cargar. Guau. Me mola bastante ese personaje, ¿eh? Uf. Eh... Detente, no merece la pena. Ya, demasiado tarde. Oh, cielos. Estoy aquí, esperando a que llegue el vaquero, pero en su lugar se presenta cualquier otra criatura. Claro, y este soldado que está aquí a la izquierda sentado, muerto, supongo. Pensaba que estaba vivo cuando llegué. Ah, vale, pues creo que acaban de matar a Delfín. Y parece que está esperando a Cromado a que venga también a esta sala y acabar con él aquí, supongo. No sé si es que es posible que ella pueda, no lo sé. Pero no lo veis hasta todo el rato... Ya no sé si es remordimientos por lo que vimos que le pasó a Gris, o por todo lo que tiene en la cabeza, por ese dolor constante que tiene, no sé. Me mola, me mola el personaje, la verdad. Creo que lo voy a tener que matar, algo en algún momento, pero me mola el personaje. ¿De qué me sorprendo? Está claro que cualquiera puede entrar en la sociedad única. La pertinaz heroína de la Casa 4, el girasol de Elro... Mira, el trágico Elro ya no es tu Elro. No quieres verlo, así que date la vuelta. ¿Dónde está? Muy bien, ya basta. Te aplastaré de una vez por todas. Alondra, tienes las semillas. Me va a joder, eh. La voy a tener que matar, pero me va a fastidiar. Vale, va. Si hay que luchar. Yo le disparo quemarropa y tú te lanzas. Y tú le lanzas. Joder. Vaya hostiazo. Nosotros, los sagrados, no podemos curarnos en este polvo. Un descuido divino, ¿no te parece? No importa. Cuando sabes que no hay nadie para cubrirte, aprendes a prepararte para luchar en cualquier situación. Los brazos, ¿veis? Cromadona en las piernas y ya era los brazos. Lloremos la existencia juntos. Lo que pasa es que ha dicho que aquí no se puede curar. Entonces aquí a lo mejor puedo matarla con un combate normal. Sin tener que usar las semillas. No lo sé. Quien dice matarla, dice intentar vencerla. Joder. Hostia, eres un poco como muy rápida, ¿no? Oye, ¿queréis moriros ya vosotros? Pesaos. Suéltame. Vale, estoy mirando, ¿eh? A ver qué le hace. ¿Qué tal el disparo cargado de esto, guapa? No te creas, ¿eh? Creo que me voy a quedar con las bombas, la verdad. Porque casi no tengo que mirar. Es más lento, pero no lo sé, no lo sé, tío. Sí, yo creo que sí, que es mejor usar las bombas. Oye, si no, pensé que me venía, me iba a caer del cielo. Joder. Vale, eso pasa, pero iba a decir, pero no me hace daño. No, no, sí que me hace daño. Lo que pasa es que me tengo que curar, ¿no? Es la idea, supongo. Déjame en paz. Oye, si voy... Uf. Destocutada por la vida, te da igual, te da lo mismo, te importa algo, te hago más daño, no tengo ni idea. Vamos. Nada, es que te coge siempre, ¿eh? Ese golpe te da siempre, yo creo, creo. Vamos. Yo no veo la manera de esquivarlo. ¡No! Venga, venga, que ya no le queda... Ni poco, ni mucho, ni... Vale. ¿Ya? No te lo permitiré. Soy mejor que... Vale. Vale, pero no está muerta. Vale, Mina. ¿Y Delfín? A ver si están ahí todavía. Vale, los hemos traído a un lugar seguro, supongo. Me gusta mucho el personaje de negro, tío. Y el combate... Una tontería, quiero decir, no son... No son combates difíciles de habilidad, ni mucho menos, pero están... No hay ninguno igual. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ni el escenario, ni cómo se mueve el enemigo, ni qué tipos de ataques, ni... Muy currado, tío. Sí, señor. Mucho trabajo hay aquí, ¿eh? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Lo conseguiste? ¿Pudiste con ella? Sí. Di que sí. Espera. A lo mejor solo lograste escapar de algún modo. La dejé inconsciente. La dejaste inconsciente y la dejaste ahí. En fin. No quiero decirte que mates, pero esta vez habría estado bien. Sí que es cierto que cuando estaba inconsciente le podríamos haber puesto una semilla y fin a gente negro. Pero yo creo que Alondra está conmigo. Que en parte tampoco es tan mala... Es un poco un cúmulo de cosas. Entiendo. Yo creo que ni ella es tan mala, ni Elro es tan bueno, ni aquí nadie sabe muy bien... O sea, tiene la culpa de nada, prácticamente, ¿no? Porque depende de dónde estés, a qué grupo pertenezcas, te pasan unas cosas u otras. No lo sé. Veremos si nos volveremos a encontrar con ella o no. ¿Y este qué? Ese tipo sí que está bastante muerto, ¿no? Pues no. Parece que al sacarlo de allí... ¿Se cura otra vez? Hola. ¿Cómo se agacha Alondra? ¿Estás bien? Me disgusta mucho eso de chupar la vida del suelo. Eres un tipo con suerte. Se lo debes a Alondra, como siempre. ¿Qué? ¿Ya de una vez nos juntamos y vamos los tres? La gente no está aquí. Tampoco está muerta. Necesitamos ver a madre. Todavía estás con eso, ¿eh? No sabemos a dónde más ir. Este es eso. Este yo creo que está perdidísimo también. Alondra. Elro debería estar en la Sociedad Única Este. La lanzadera que debemos tomar para ir a Ciudad Uno... Para ahí también. Para ahí también, perdón. Seguidme a los trenes y os llevaremos hasta él. Perdona, pero con todo lo que ha pasado, no sé si seguirte es buena idea. No tenéis por qué venir, mujer y sí. Llevaremos a Alondra con su hermana, si es lo que desea. Seré yo quien la lleve con su hermana. La protegerá hasta entonces. No creemos que Alondra necesite protección. Claro que no. Soy consciente de ello. Esa es mi frase. Los trenes deberían estar a la derecha. Vale, venga, juntémonos. Y no os peleéis, pesados. Vale, un segundo. ¿Qué pasa si vuelvo aquí? Vale, que no puedo. Joder, qué chula la de sala, tío. Vale, vámonos. Pongamos esto y para arriba. Joder, cómo mola el diseño de la tipa esta con el casco tri, por así decir, en el tren. Cómo mola. Vale, el viento tira hacia aquí. Quiero ver si hay... Vale, esto me lleva... A donde estuvimos antes... Vale, no, no, pues nada. Vámonos al tren. Muy chulo, tío. Muy currado todo. Me parece un... Me mola. Me mola mucho el mundo que está creando... O que han creado con este juego. Vale, el tren que estará petado. Sí, no. Muy lleno de gente. Sin nadie. Aparentemente no hay nadie, así que... Al lío. Y claro, del fin cuando... Estáis conmigo en que del fin cuando se presente ante madre va a haber... Se va a llevar más de una sorpresa y de dos, probablemente. ¡Ajá! Esto es alucinante. Vale, cromado como si nada. Todo juega a tu favor, general. Es el destino. Nada detiene a cromado y a su gente. Basta, tolo. Sí, general cromado. Parece que cromado... Está creando eso como una facción, entre comillas, dentro de la sociedad, ¿no? En contra de... Todo lo que quiere hacer amador, incluso la madre, supongo, ¿no? Todo eso de... Los elegidos se salvarán y los demás a Dios. No lo sé. No celebramos perder a aquellos que poseen fuerza. Lamentamos que los oficiales de la sociedad hayan seguido el mal camino. Y ahora que le he dicho a la gente la verdad, lamentamos que le sigan teniendo miedo. En un mundo ideal estaríamos unidos por la misma causa. Esperaba que lo entendieran. Solo quiero estar a su mismo nivel. Como dijo una vez un hombre sabio de los precedentes, o sea, nosotros, supongo, los humanos. Mírame desde arriba y verás un necio. Mírame desde abajo y verás a un Dios. Mírame de frente y te verás a ti mismo. Sí, señor. Gran frase. Deberían saber que la gente leída es demasiado lista para ser malvada. Y yo trataré de educarlos. Cuando la mayoría de la gente evita voluntariamente los hechos del mundo, los que no huyen son libres de hacerse con el control. Ese es el tío que estaba encapuchado. ¡No! Lo mismo que... Le inyectó el roa gris. ¿Qué ha sido eso? Perdón, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es eso? Y ese que ha venido creo que era el que estaba en la ceremonia a la izquierda, ¿verdad? El encapuchado. Hostia, poscromado, si es lo que creo, estás jodido. Pero mucho. Es una de las jeringuillas de Elro. ¿Qué? No. No puedes derretirte. El mundo te necesita. ¿Qué será de mí? Silencio. No funciona, no hace reacción. ¿En serio? ¿No le hace nada? ¿No le hace nada? ¿Qué está pasando? ¿No te estás derritiendo? ¿No lo ves, Tolo? Aquello que acaba con los agentes elegidos por él, me ha perdonado a mí. Por el tri. El mismísimo él me sonríe. Se cree que es un milagro, ¿sí? Sé lo que hay que hacer. Hijos míos, venid conmigo y salvemos este mundo. Este lo que pasa es que tiene... No me disgusta el personaje, pero tiene unos delirios de grandeza, me temo, que brutales. Lo que no sé es lo que acaba de pasar. Doy por hecho entonces que no le han inyectado la jeringuilla correcta, o por qué ha sido capaz de... ¿Qué tiene él de diferente para que pueda sobrevivir a... Míralo, claro. Y se la arrodillan ante él como... No sé. Bueno, y va a decir... ¿Por qué otro de los agentes la ha intentado matar? Pues porque se rebeló. Vale, sí, eso tiene sentido. No tengo ni idea de por qué ha sido capaz de sobrevivir. ¿Dónde estoy, por cierto? Ah, vale, la sociedad única a este. Pues nada, busquemos. Trabajaba aquí, o sea que... Bueno, y aquí estará encerrado en algún sitio, aunque... ¿Qué estarán haciendo con él? Porque ya ha pasado tiempo suficiente para que lo hubiesen querido matar, ¿no? Si es que es lo que querían hacer, vamos. Vale, vamos para abajo. Ruega a madre por un día de trabajo sin incidentes. Bueno, espera. Vale, creo que voy a hacer una cosa. Voy a ponerme... Esta aquí. Voy a ir así. Sí, vamos a ir así. Porque parece que simplemente agachándote... Ah, vale, es que claro, ahora ya no te agachas. Ahora meditas. O sea, puedes caminar y demás, pero cuando tú haces el movimiento agacharte meditas. Qué bueno. Vale, vale, pues me quedo con esa. Ah, vale, guardamos, cierto. Vale, vamos. Los muelles de la lanzadera. Y por aquí, la fábrica de cohetes. Uy, iba a decir un maravilloso nada. Pues no. Un maravilloso algo secreto. ¿Puedo tirar esto allí? Sí. Es que hace la de Dios que no abro un cofre. Ah, sí, leche. ¿Puedo ir por arriba, no? ¿O no? Ah, no, vale. Pues mira que bien empezamos la exploración de la zona este. Laboratorio de quémico. Clínica de investigación quirúrgica. Seguramente esté ahí, ¿no? Centro de lanzamiento, vale. A ver si encontramos a Elro. Hola, chicos, ¿qué tal? Vale, lo que tiene esto, claro. Lo que tiene la de tal, traspasa, pero es muy débil, yo creo. Hombre, es... Vale. Pensaba que a lo mejor recuperaba un poquito más rápido. No es que sea lo más rápido del mundo recuperando, ¿eh? Por no decir que es terroríficamente lento. O sea que por eso igual... Igual pasando. Igual la voy quitando. Vale, pensaba que recuperaba más deprisa. Voy a llevar las bombas. Joder. La clínica tiene pinta de ser un pelín apestosilla, ¿no? Para ser de la sociedad única este. Vale, ¿quién ha dejado cabo a estos? Elro debería estar aquí. Está claro que ha ocurrido algo. Vale, el propio Elro los ha dejado cabo. No se ha podido marchar por donde hemos venido. Tiene que haber una salida por aquí. Exacto. ¿Qué coño? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que haces? ¿Qué haces, loco? Lo hemos encontrado. ¿Qué estaba haciendo? Otro trascensor. Parece estar en construcción. Vosotros tres no deberíais acercaros a esto. Aunque supongo que tampoco deberíamos nos. Déjalo estar. Déjalo estar. Déjalo estar. ¿Qué lo dejemos estar, decís? Vámonos de aquí. Saludos, químico Elro. Eventos recientes nos han hecho reconsiderar las cosas y hemos decidido ayudar a Londra a extraeros de esta ubicación. Tal vez os parezca pecaminoso. Si percibís esto como un acto inmoral, entonces no intentaremos evitar que os quedéis para vuestra penitencia. No dice nada. No creo que sea el momento para formalidades. Acaba de perder un brazo. Está bien, escuchad. No importa lo que penséis de mí o de mis acciones, pero debéis creer en el poder de madre. Tampoco es el momento de citar las escrituras. ¿Os importaría no meteros por una vez? Lo que me hayáis visto hacer, sea lo que sea, no es más que una fracción del pleno poder de madre. Aquellos elegidos por los trastensores no dan a luz directamente, pero nos hemos sido criados por la madre, como su hijo y sucesor. Si pudiéramos llevar a Elro ante ella, ella lo curaría, nos sanaría a todos. Tú estás muy confiado en eso, yo no tanto. Tonterías. El poder de madre construye monumentos, casas y escuelas. Ella y sus predecesores construyeron Ciudad 1 tan solo con sus poderes. Venid conmigo a ver a madre en Ciudad 1, queremos ayudar honestamente. Alondra, ¿no deberías volver a casa en algún momento? En el camino de regreso encontraréis soldados sublevados y a lo que queda de mi clase. Eso es la muerte en ambos casos. Entonces, tomad el camino con mejores probabilidades. Supongo que ese es el tuyo, ¿no? Supongo que a lo mejor tienes razón de que no tenemos otra salida, pero... Vale, estamos todos en el grupo. Supongo que la idea es esa. Intenta llegar a esta madre en Ciudad 1 para curar a Elro. Vale, pues intentémoslo. No me fío yo de que vaya a pasar cuando veamos a madre, pero vale. Uff. Dispáralo, que tienes que disparar, anda. Venga, va. Dios, estoy de las bombas estas que van por el suelo hasta los mismísimos. Vale. A ver. Vale, por el techo... Quiero mirar. No, simplemente es el camino de vuelta. Vale. No, no parece que haya nada... No. Hombre. Eres alondra. Permíteme ayudarte con los ajustes que necesitas. Después, fírmame un autógrafo. ¿Así que quieres usar mi mesa de ajustes? Pues sí, sí que quiero. O no, porque no podemos fabricar nada. Ok. Vale, pues nada, vámonos... Vámonos. Esto es lo que viene siendo muy mal de vida. Y tal. Nada, vamos a quitar cuando pueda lo de la meditación. Y yo creo que me vuelvo a poner... ¡Ey! Aquí. Dos de... Dos de daño. Para protegerme de daños, vamos. Si no me mata... Vale, un segundo. No sé que va muy lento, pero por lo menos que no me mate el tío este. Hombre, supongo que si tienes más de una meditación, tira más rápido. No lo sé. Vale. Pues nada, volvamos. Después de que me mataran patéticamente. Vamos a ver si a esta vez sale la cosa mejor. Que no tiene pinta, la verdad. Por lo que estoy viendo. O quizá... Un poquito mejor, tal vez. Sí. Es que ya os digo, la que traspasa el daño, sí. Pero no, para atacar no me convence. Eh... ¿Por dónde? Bueno, por cierto, ya me he quitado... Ya veis que me he quitado de habilidad la de... Eh... Sí, lo diré. La de... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta aquí? ¿En serio? ¿Cómo? No he... Vale, espérate. Que antes vine, pero no abrí esto. Vale, vale. Claro, es que tuve que repetir esto. Y no, no había abierto el cofre. Por eso, porque soy idiota, básicamente. Que la de eso... La usurpadora para atacar, para hacer daño, no me... No me parece la mejor del mundo mundial. Vale, ¿por dónde? Por aquí... Vale, vamos a guardar... Perdón... Guardar... Teóricamente queremos coger un tren y ya está. Sin más. Entre comillas, así de fácil. Pues quizás sí. Vale. Vamos a Ciudad 1, entonces. Ciudad 1. Ala. Y punto. La maldita capital de la sociedad. ¿Por qué no? ¿Qué es eso que suena, tío? Joder, cómo mola la ciudad al fondo. Ah, son pájaros, lo que suena. Vale. A ver cómo lo reciben. A ver si están enterados de todo lo que ha pasado. Este sitio es muy bonito. Guardián progenario Pedro. Oh, que las bendiciones del tri caigan sobre vos. Pedro, tío, como en... Qué grande, como las puertas del cielo. Abrid las puertas, debemos ver a madre. ¿Y quién eres tú? Somos Delfín, ya sabéis, el futuro portavoz del todopoderoso él. Delfín no tiene una cara extraordinaria. Normalmente lo reconozco por el séquito de niñeras que lleva. Traes contigo a una mecánica, a un liseado y a alguien que yo diría que es uno de los piratas. A estas alturas no me importaría empinar el codo y levantar el garfio. Ciudad 1 es para los puros y los devotos. Aquellos que sinceramente lo dan todo a madre, padre y las estrellas. Lo sabemos, vivimos aquí. ¿Cómo puede ser que no sepáis quién somos nada más vernos? La ropa blanca y el tinte de pelo están de moda, por lo menos en Ciudad 1. Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Que todos esos jóvenes quieran parecer una creación en vez de crear algo de verdad. La creatividad va por dentro. ¿De qué demonios estás hablando? Tú deja entrar al crío de los dedos mágicos que echa de menos a su mamá. ¡Callaos! Está bien, guardián. ¿Nos obligáis a hacer una demostración de nuestro poder? Ya sé quién eres, Delfín. Pero madre, te ha marcado como pecador. Y los pecadores no pueden entrar en Ciudad 1. Siempre fuiste un arrogante. Me quedó muy a gusto... Me quedó muy a gusto... Me quedo, joder, no me quedo. Me quedo muy a gusto el poder decírtelo ahora a la cara. ¿En serio, Pedro? ¿Te vamos a tener que pegar una paliza para entrar en la ciudad? No tienes el poder suficiente para abrir estas puertas tú solo. Y dudo que él vaya a permitírtelo. Ahora que eres un pecador. Todos vosotros sois unos arrogantes. Lárgate a otra parte, Delfín. Por esta vez, no informaré sobre ti. Tengo cosas que leer. Joder, al pobre Delfín no le sale una bien, ¿eh? Bueno, lo has intentado. Ya no queda nadie que te trate bien, pero tú sigues empeñándote. La verdad es que quiero creer que nos quieres ayudar sinceramente, a tu manera. Si madre nos odiara, no podríamos soportarlo. Tenemos que oírlo de sus labios. Tal vez a nuestra habilidosa mecánica se le ocurra una forma de poner al guardián en su sitio y meternos dentro. ¿En serio? ¿Queréis que combata contra el guardián este? Eh, vale. Eh, Pedro, tío. Que las puertas son muy chulas, pero igual... No sé, ¿a qué se refiere? No molestéis a los pájaros. Vale, no te mola... No te mola que moleste a los pájaros. Vale, ¿me queda algún pájaro? ¿El de la farola? Palomas blancas, como no podía ser de otra manera. No, sí. Y con oclastas le viene muy bien el nombre. A esto. No molestéis a los pájaros. Ya, los molesto, pero tampoco te cabreas, ¿no? No sé si instruirá en algo el arma que uses. No sé qué hacer. Me deja montarme en el tren. Intento llegar a esta madre en Ciudad 1 para curar a Elro. Vale, voy a ver si consigo hacer que Pedro haga algo. Si no, igual cojo el tren y me piro. Sería hacer algo con los pájaros. ¿Pero el qué? O no sé, o eso parece. Me da la impresión, vamos. ¡Ah, vale! ¡Es esto! Claro, esto era lo de ponerlo en su sitio. No lo entendía. ¡Joder! Vale, pues he dado vueltas como un idiota intentando hacer algo con los pájaros. No entendía qué hacer. Y vale, vale. Claro, la idea era... De ahí venía la pista de poner... No me acordaba de la pista de ponerlo en su sitio. Vale, pues sigamos. Estamos en una Ciudad 1 muy tranquila, la verdad. Déjame poner esto. Vale, está mega electrocutado aquí el colega, ¿no? Por lo que veo. No sé si puedo hacerle... No, va, paso. No estoy seguro de poder hacerle nada, la verdad. No. No veo claro poder hacerle nada. Pero bueno, pasemos de ellos. Me parece una buena idea. Venga, va, que vamos todos. A ver si... Madre cuida de Elro, no creo. Más temblores... Y bienvenidos a la ciudad. No sé yo si llamaremos demasiado la atención. Hola. Dios, me recuerda a Saria. De Ocarina of Time. Joder, vaya... Pelazos que se gastan aquí en la ciudad, ¿no? Oh, eres una mecánica, ¿verdad? Es que uno de los calentadores se ha vuelto a estropear. ¿Por qué no ponéis uno nuevo? No cuesta tanto. Bien, veo que aquí vosotros vivís como Dios, no como fuera. Mina, tiene que estar que Trina ahora mismo. ¿Dónde demonios está Toni? Hoy abren la piscina de bolas y no voy a hacer cola yo solo. Vale, viven asquerosamente bien aquí. Últimamente, madre, viste bandas diagonales. A ti te quedarían genial. Bueno, sé que es lo que se lleva, pero me sigue gustando esto. Aunque a ti todo te queda genial. Por supuesto, si quieres, sigue vistiendo a tu manera. No, no, tienes razón. Debería hacerlo. Esto parece que está como quemando, no sé, combustible. Thor. He trabajado tan duro para esto y por fin estoy aquí. Todo ha merecido la pena. No habrá más penitencia. Vale, estos son recién llegados, ¿no? Claro. Acaban de llegar del exterior. Les ha tocado la suerte de venir a la ciudad una. No llores, papá, lo has conseguido. Ahora viviremos seguros. Estupendo, una mecánica. Oye, ¿sabes si esa tienda ha vendido todos los nébulas nuevos? Son estúpidos porque ya han cerrado. Necesito ese nébula. Guardemos. ¿Qué película más tonta? Una porquería. En serio, no vayas a verla. Oye, ¿has visto la nueva función del nébula? Nebula, vale. Estaba pensando en Apple y sí, sí, vale. Es el iPhone, básicamente. No sé si debería comprar el nuevo nébula. A todo el mundo le pareció una porquería a aquel otro modelo que hicieron. Es que necesito los servicios que ofrece. No he leído una crítica mala desde que está en el mercado, así que... Supongo que tienes razón. Joder, qué diferente a donde vivimos nosotros o donde vive Mina o... O donde el mundo de verdad, vamos. Oye, mecánica, lo digo en serio. Abre esa puerta. ¿Me vas a hacer caminar dos manzanas cuando solo tengo que ir a 20 metros de aquí? El juego mola, tío. No sé, el juego mola, mola. Toca muy de refilón y, por supuesto, no muy, muy... No vamos a decir que de manera súper mega seria. Pero toca según qué cosas muy bien tocadas, ¿eh? ¿En serio no te ha dado en la cara? Venga, a dormir. Vale, ¿esto qué va a hacer? Hace que esto gire. Tío, hasta las alcantarillas molan leche. No llego. No, por ahí no llego. Vamos a ver qué hay por abajo. Vale. Nada. Hay que pasar por arriba, sí o sí. Vale, la idea sería... Vale, vale, escala. La idea sería cargarme... Qué pena que no te puedas enganchar ahí, tío. Es que esto se va muy lejos, ¿no? Sí. Vale, lo conseguiré, gente. Es que aparte estoy pensando en lo que tengo arriba, que no sé cómo lo voy a abrir. Vale. Claro, lo que pasa es que esto tengo que hacerlo... Vale, vale. Es que lo complicado aquí es tirar abajo, tío. Tiene que haber alguna manera... Ah, bueno, claro, esto, tío. Joder. Vale, qué tonto soy. Qué tonto soy. Claro, y tengo que traerlo hasta aquí. Vale, vale, vale. Joder, claro que no. Otra vez. Pensaba que esto era para colgarme y saltar. Pero no para girar. Soy idiota. Vale, a ver, entonces. O sea, ahora tengo que conseguir... Tengo que conseguir... Llevar esto... Tengo que conseguirlo haciendo todo el camino. ¿Cómo? Ahora mismo no tengo mucha idea. Pero vale. ¿En serio? ¿Se cae? O venga. Eso no me lo esperaba. Es que tengo que esperar a que termine de... Vale, más temblores. Vale. Yo así llegaríamos. Claro, es que pensaba que aquí llegaría... Vale, espera. ¿Puedo hacer...? Vale, bueno. Tengo que conseguir llevar el cubo este a la derecha. O sea, vale, lo conseguiré. Al menos es lo que tengo que hacer. No como antes, que estaba dando vueltas. Vale. Oh, en serio, tío. ¿Se queda clavada? Se puede terminar quedando clavada. Entonces ya está. Porque esto... Claro. Es que esto lo haciendo... Bueno, llevo mil pruebas, ¿eh? Haciendo esto y llevo dando vueltas sin parar. Claro, no sabía... Que esto se terminaba... Que la rueda de la izquierda se terminaba quedando clavada. Entonces esto... Se queda ahí todo el rato. Y yo ahí... Si no me equivoco, que antes lo probé, me deja hacer esto. Exacto. Joder. Vale. Pues está aquí un siglo entero. Así que... Bien. Vale. Habrá un megacorte. Perdón. Ya está, ¿no? Ya no tengo que volver a esa sala nunca más, ¿no? Menos mal. Claro, yo no sabía... Hemos visto alguna... Yo no me acordaba. ¿Hemos visto alguna rueda de estas? ¿Algún engranaje que se termine quedando clavado? ¿Rojo? ¿Se vuelve rojo al final? No lo sé. Hola, soy yo. Salgo de las alcantarillas. Madre dice que la gran luna va a renacer y que eso es bueno. Buah. Os están timando a todos. Oye, no te preocupes por mí. No soy nadie. ¿Crees que podrías dejarme en paz un rato? Lo siento. Vale, vale. Un trabajador. Oye, espera un momento. Esa chaqueta no es una chaqueta de mecánico estándar, conforme con las normas de Ciudad 1. Has llegado aquí colándote en los trenes para mecánicos que ayudan en los asentamientos. ¿A que sí? Yo también. No tengo ni idea de lo que es ese enorme calentador o lo que sea. Oye, vivo en esos arbustos de ahí, pero están más limpios que el asentamiento del que vengo. Antes o después conseguiré abrirme camino. Tú asegúrate de conseguir una chaqueta azul en vez de esa roja que llevas. Es... no sé. Hay un montón de... De cosas, ¿no? Porque ahora mismo se me ha venido a la mente el muro, por ejemplo, de Estados Unidos. Colarte en Estados Unidos para trabajar o para vivir una vida mejor. No sé. Hay... yo sé. Yo no sé si el juego toca... quiere tocar esos temas, aunque sea de refilón. Pero a mí me vienen un montón. ¿Qué tal, tía? Echo de menos a mi amiga estrella. De pequeñas jugábamos juntas todo el rato, pero ahora no sale mucho. Dice que no necesita salir. Que de todas formas puede hablar con mucha gente. No sé. Yo quiero que hablemos cara a cara, ¿no ves? Trata un montón de temas. Así, bueno, como de refilón, ¿no? ¿Estuviste en la ceremonia de los nuevos renacidos del marfil? Parecen alucinantes, sobre todo Nobel, que el tri se ha aloado. Bueno, a mí esos agentes me dan un poco de asco. Parece que están siempre enfermos o algo. Te dan asco porque realmente están sufriendo enana. Pero vale. Chs, cállate. No nos corresponde juzgar como él decide presentarlos a nosotros. Además, su aspecto infunde el temor de él en los pecadores. Nunca he salido de esta ciudad. Diría que ahí fuera hace frío. Sí, entre otras cosas, amiga. Joder, es enorme la ciudad. Bueno, hay un progenie... Progenie de estos, un cura de estos. No sé si la chaqueta roja me va a delatar mucho, muchísimo. Hoy no me apetece volver a ese trabajo horroroso. Debería presentarme voluntaria para el baño de marfil en el trascensor. No me importa morir. Al menos moriría sabiendo que intenté ser algo más en la vida. Mi alma tiene que valer para algo más que para pasarme el día rellenando papeles. Hola, padre. Vale, claro, no hablan. Se me olvidaba. Vaya, lo que me recomendaste me ha quitado el dolor, pero ahora me encuentro mal. Sabía que podía pasar eso. Si te tomas esta otra, te sentirás mejor. ¿Cómo es que soy la única que se preocupa por esos extraños terremotos que se están produciendo últimamente? Aquí en Ciudad Azul no estamos a salvo de la penitencia, ¿verdad? Se supone que hay un juicio y que nos mandan al exilio, ¿verdad? Vale, necesitamos una llave. Vale, ¿cómo hago para esquivar a este tío? Puedo traerle hasta aquí y pasarme... Vale, y correr. Joder, de lleno. Es que quería mirar qué era eso. No hay manera, ¿no? Ahora mismo no puedo... No puedo esquivarle, creo. Pues nada, a lo bruto. Lo dicho, no sé si hay momentos de estos en los que se pueden hacer las cosas mejor. A lo mejor teniendo la habilidad de esquiva, repito. Pero si no es así, pues nada. A dañarnos un poquito, no pasa nada. Venga. Estará mucho más lejos, madre, o qué. Bueno, aquí, mira. Para empezar hay donde guardar, lo cual viene muy bien. Intentaré que madre bendiga mi suerte. Es como gente haciendo cola para ver a madre. Oye, ¿no es esa la procesión flotante de madre? Procesión flotante de madre. Vale, perdón, un segundo. Teléfono que me dice cosas raras. Es que hoy es un día de fiesta. Tengo que verla. Ay, todopoderoso. ¿Podré ver a madre hoy? Dios, me recuerda... Esto, por ejemplo, que estamos viendo ahora, me recuerda mucho al principio de Bioshock Infinite. Cuando realmente llegas a entrar en la ciudad de Bioshock Infinite, que hay también como un desfile y tal, me acaba de recordar, venía un flash de eso. Por el tri, es madre. Que me mareo. Madre, madre. Madre, permítenos ver tu belleza. Madre, bendíceme. Estoy tan cerca. Madre, te voy a dar una mala sorpresa. Está como rodeada de un gusano asqueroso. Ahí, esa estatua del fondo, tío. Madre. ¿Delfín? Vale, y realmente lo de las dos guerreras con cabeza pirámide no era coña. Están ahí. ¿Os presentáis ante el pueblo en un día normal? Un pedazo carroza. Me da muy mal rollo. El gusano ese o el tentáculo ese. ¿Os acordáis que cuando vimos la torre, también había como una imagen de una especie de gusano en la luna? Muy raro todo. Muy mal rollo. Muy Bloodborne también. En fin, al lío. Madre, ¿no nos dijeron que lo tenían prisionero? Querida madre, esos que van con él son los agresores. Mantened la compostura, madre. No podemos permitirnos un alboroto. ¿Madre? ¿Qué, Delfín? ¿Estás viendo ya que la cosa no va bien? Hijo mío, nos alegramos de verte, de veros en Ciudad 1 otra vez. Como podéis ver, permitimos que nuestros amados hijos nos contemplen hoy y escuchamos sus plegarias. Hablaremos después. Pero es un día normal. Delfín, escuchad a madre. Hemos de terminar la procesión. Madre, estos son los que han causado todo el alboroto. Debemos ocuparnos de ellos. Silencio, hijo mío. No ocurre nada malo. No es necesario hablar. Madre, la sociedad única ha perdido la cabeza. nos encerraron y solo hemos podido regresar gracias a la ayuda de esta buena gente. A ver si levantamos el alboroto suficiente. Nos alegramos de que tengáis tan buenos amigos. Claro, intentan aparentar para que la gente no... ¿Eh? Empiece a sospechar que pasa algo muy raro. Pero calmaos y callad. No mencionemos esas cosas en este lugar, hijo mío. ¿Qué? ¿No habéis oído lo que hemos dicho, madre? Los agentes son herejes irrespetuosos y hemos de ocuparnos de ellos. Hijo mío. Hemos traído a esta gente con nos. Este hombre, Elro, sentimos que merece ser curado por vos. Lo menos que podemos hacer es absorberlo de su pecado. Un momento. ¿Absolverlo de su pecado? ¿Eso es todo? ¿Qué queréis decir con todo? Habráse visto tamaño de esa fachatez. Elro podrá retomar su vida con una conciencia limpia. Delfín, no te enteras que esto se va al carajo todo. Que nada de seguir. No vamos a poder seguir aquí. Madre siempre ayuda. Se suponía que tu mágica madre iba a curar su brazo o algo así. ¿Qué? No, no creo que madre pueda hacer algo así. Vale, pues yo había entendido lo mismo que Mina. Que podía hacer milagros entre comillas. Tal vez si entrar en el trascensor, pero no creemos que lo elija nunca. Me trae sin cuidado todo eso del pecado y seguro que a estos dos tampoco les interesa. Lo hemos pasado muy mal, Delfín. Hemos viajado cientos de horizontes, hemos dejado gente atrás y matado a agentes. Escuchad. No digáis tales mentiras en este lugar. Mis guardias os llevarán al bastión, donde podremos hablar en privado. ¿Te gustaría que fueran mentiras? Nuestras semillas son la verdad. No habléis así a madre. Basta. Os quitaréis de en medio ahora mismo o os pasaremos por encima. Madre. No me llaméis madre. Vos no sois mi hijo. Vos y vuestros amigos sois la razón de que todos estén desmoronando. Madre, por favor. Delfín, tío, despierta ya. Pero vos, Delfín, vos por encima de todo. Más temblores. ¿No os preguntáis qué son todos esos terremotos? Es el estertor de muerte del mundo. La corteza está seca por nuestra culpa y la de los piratas. Y ahora lo invocáis a él, el sipúnculo, porque sois idiotas. Vale, creo que la madre acaba de soltarlo todo ya. Y parece que es eso, que de tanto taladrar y taladrar y taladrar y extraer y extraer y extraer marfil barra petróleo barra llámalo como quieras, la tierra se está destruyendo, claro. Todo se ha arruinado. Vuestros amigos han arruinado todo lo que teníamos preparado para el futuro. Delphine, vos habéis destruido a la humanidad. No digáis eso. ¿Cómo hemos podido hacer eso? Ahora tendremos que responder ante él sin excusas. ¿Por qué necesitamos excusas? Siempre habéis sido un niñato estúpido. ¿Por qué habríamos de informaros? Teníamos esperanza, pero ya no nos queda ninguna. Iremos en ese cohete. Vos os quedaréis aquí y moriréis. Hola, la gente se podría empezar a mosquear ya, ¿no? No nos quedaremos para que su ira nos desgarre. No nos merecemos eso. ¿Quién te crees que eres? Eres una persona como todos los demás. Delfín no es nada. Todo esto no importa nada. Nos fuimos elegida por él. Muy bien. Si seguís interponiéndonos en nuestro camino, nos os demostraremos el poder de lo divino. Vale, nos vamos a tener que liar a tiros aquí con madre. Preparaos, hijos míos. Hostia, no. ¿Con madre y sus guerreras? No, ¿con madre sola? ¿Con la carroza de madre? Vale, con madre... Joder. ¿En serio? ¿Con madre inversión me acabo de crear un bicho de la nada? No somos la madre de la tierra. ¿Habéis desafiado el mismo suelo por el que camináis? Vale, hola. Vale, espero un segundo. Espero un segundo. Espero un segundo. Quiero ver con qué narices te puedo hacer daño. Por cierto, el pobre... El pobre Elro está ahí como si... No sé. Ven aquí, madre cobarde. Te voy a reventar con la llave, hombre. Oye, al final el... Dale, caña, mina. Al final el... El este, el... Joder, si lo vire. Vale, es que no sé con qué hacerle daño. Uah, vale. Elro como si nada. Ah, vale. Eso, que joder. Se me había olvidado. No sabía lo que se iba a decir. El movimiento de esquiva tiene pinta de ser bastante más importante de lo que yo pensaba, ¿no? No. ¿Con qué le puedo hacer daño, tío? Cuando está KO. Pero daño de verdad. No, yo creo que solo le puedo dar con la llave, me parece. Mierda, vámonos. Me va a matar, ¿eh? Vale, la idea es eso. Vale, me mata, pero me he enganchado en algún lado. No me había fijado donde ella está... O sea, cuando ella queda KO. ¿Hay algún sitio donde engancharse? ¿Me acabo de fijar? No me había dado cuenta de eso. A ver. A ver, la idea es... Bueno. Molaría que no me mataran. La idea es con esto... Cuando abra la bocota lo dejo KO. Bueno, si abre la bocota un día de estos. Vale, y ahora... Ah, amigo, me puedo... Ah, no, no. Pero son simplemente sitios donde engancharte para moverte. Vale, vale, vale. Pues no lo había visto, ¿eh? Os juro que no había visto esto para nada, tío. Y aquí, ¿qué hago, tío? ¿Cómo le doy? O sea, le da, pero muy poquito. No sé. Voy a coletazo... Minino. Que me acabas de reventar bien reventado. No, pero le hacemos... No sé, tío. Tiene que haber alguna manera de hacerle algo más, ¿no? Espera, ¿le puedo caer encima a lo mejor? Vale, y eso... Yo pensaba que eso lo esquivaba y no lo esquivo. Vale, vale. Pensaba que su ataque de fondo este lo podía esquivar y no lo esquivo, ¿no? Vale, quiero saltarle encima. No. Parece que tampoco, ¿no? ¿Podremos quitarla de ahí con este disparo? Vale, joder. Y me cambio de posición, claro. Vale, vale, vale. Otra vez. No me di cuenta de eso, tío. No pensé en eso. Vale, 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 vale. Pues a ver si así... Joder. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Vale, Delfín. Delfín la está parando. Delfín lo está parando, pero... Joder. Pero, vale, yo no le doy... No le hago daño lo suficientemente rápido. ¡Ojo que viene! Dios, que tiene 200 ataques esto. Déjame pillar un poco de vida. No, quédate colgando. Vale, me quedo colgando. Rápido, cambiémosla. Baja de ahí, hombre. Baja de ahí. Vale, 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 va, 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 va. Ya sabemos cómo, ya sabemos cómo. Vámonos. Corre, corre, corre. Vale, esto no sé cómo pararlo, tío. Vale, ya está. Con un golpe fuerte. Con un golpe fuerte de la pistola normal te lo cargas. No sé ni dónde estoy yo. Vamos a ver la boca. Vale. Venga, preparaos, que la cambiamos. Y ahora reviéntala. ¿En serio no tengo para... No tenía para dispararla nada? Vamos, vamos, vamos. ¿Abres la boca? No. Pistola normal. Cargamos. Fuego. Vale. Es que no sé cómo esquivar eso. Claro, bueno, lo he dicho, ¿no? Con el movimiento de esquivar. Que no me lo he puesto. Bueno, y que tampoco lo aguantaría con el daño que me hacen normalmente en los combates. Vale, mira, esta sí que la hemos esquivado más o menos bien. Tranquil, Roque, ya voy. Baja de ahí. ¿En serio? Venga, dispara. Vale. Uf. Joé. Con madre. Vale, ¿qué? Vale, la gente está como muy tranquila a su alrededor, ¿no? Madre. No os acerquéis a mí. ¿Qué os está pasando? Parece casi como que va a vomitar algo. Hostia, espérate. No podemos curarnos. ¿No está pudiendo curarse? El cielo, ¿eh? Señor, por favor. ¿Qué le habéis hecho a madre? ¿Por qué no se está pudiendo curar? No le hemos puesto nada, ni nada, ¿no? Nos hemos defendido. Por favor, madre, no muráis. Lo sentimos. Del fin, tío. Abre los ojos de una maldita vez ya. Madre, no muere. ¿Madre, no muere? Madre, no muera, será. O madre, no muere. Es increíble. Bueno, espérate. El que faltaba, el iluminado. Tú. Tus soldados y tú. No tenéis permiso para estar aquí. ¿Cómo has entrado? Hijo mío, se me ha indicado mi camino en estos tiempos terribles. Si estáis aquí todos, incluso tú, Elro. Aunque no me sorprende. Los cobardes son muy buenos sobreviviendo. ¿Qué haces? Se la carga. Aléjate de ella. Oh, madre querida. Sois la madre del pueblo. Entre tantos secretos habéis olvidado quién sois. Él ha creído oportuno informarme de que las cosas se han torcido. Tú no eres divino. Decidisteis excavar este planeta hasta extraer todo el marfil y nos promulgáis el cambio. Y no promulgáis el cambio, perdón. Habéis decidido no entregaros por vuestros pecados para salvar a vuestro pueblo. Vais a abandonarnos a todos y solo os llevaréis a los que inquen la rodilla ante vos. Pero él lo sabe todo y él sabe cómo arreglarlo. Por favor, ayudadnos. Duele. No lloréis. Moriréis pronto. Gente de Ciudad 1. Vuestra madre ha perdido el rumbo y él la ha abandonado. ¿Cómo si no ha podido ser derrotada por esta gente? ¿Y él sobrevivió a la inyección? ¿En serio? ¿Será cierto? ¿Que realmente hay un él que ha decidido pasar el poder de uno a otro o algo así? El mundo se muere y su temor la ha empujado a abandonarnos a nuestra suerte. El marfil es lo que lo mantiene todo unido, pero en este planeta el marfil casi se ha evaporado por completo. Buah. Eso suena muy mal, ¿eh? Es la hora. Que él se lleve a madre ahora mismo, porque su verdadero heredero está aquí junto a ella. Y creo que no se refiere a Delphine, claro. ¿Qué va a pasar? ¿Va a explotar o algo así? ¡Sí! ¡Ostras! Vale. Igual Mina sí que le puso una semilla. ¿O qué mierda? ¡Oh, sí! Él es generoso y ha levantado un monumento a las gloriosas hazañas pasadas de madre. Eso no es lo que ha pasado. Siempre nos quedará eso, siempre. ¿Quién le puso la semilla? ¿Nosotros? ¿Mina? Pero no todo está perdido, porque he acudido a vosotros. Soy el nuevo elegido, y mira a Delphine como está el pobre. Te he dicho que te calles. Me reuniré con él en lo alto del bastión y rezaré por todos vosotros. No toquéis al general. Es una crítica bastante heavy al tema de religiones este juego, ¿eh? Cómo facciones de la misma religión se enfrentan entre ellas. Cómo todo se basa en... Bueno... Todo. Casi todo parece que se basa en mentiras. Vale, pero mina, ¿fuiste tú quien le puso la semilla? ¿Qué pasó? Esto ha ido un poco lejos ya, ¿no creéis? Yo he ido demasiado lejos. Y el robo pobre está tan bien que ya casi ni camina. ¿El mundo se está acabando de verdad por el uso del marfil? Sí, la tormenta que hay fuera tiene pinta de que es la última tormenta. Están pasando tantas cosas. Y si madre y su fe tenían razón. Ah, por cierto, me había fijado el gatito. Leche. O gatita. Tal vez mi gente no debería haber extraído todas esas pústulas de marfil de las profundidades. Es parte del problema, sí. Pero no tiene nada que ver con religiones. Más bien conciencia. He leído algo sobre esto en los registros sagrados de los ancestros de mi gente. ¿Tal vez los interpretamos mal? Ahí fuera, están luchando. ¿Podemos aguantar aquí dentro? Sea donde sea que estemos. En el bastión, ¿no? Parece. ¿Qué ocurre? Vale, a ver. ¿Tú cómo estás? O tú no estás. ¿Y tú cómo estás? Porque tú sí que estás regulín. Y tan regulín. Tengo que pensar. Esta estatua es la primera vez que la veo, la verdad. Vale, vamos a guardar. Lo vamos a dejar por aquí, gente. No tengo ni idea cómo quedará esto. Porque de nuevo hay mil millones de cortes. Cosas que no me enteré y tardé siglos en enterarme de cómo hacerlas. El combate de madre que lo mismo. Me perdí un rato hasta que descubrí cómo narices hacerlo. Y no sé. Basta que diga que parece que estamos cerca del final para que no sea así. Pero el juego sí que, no sé. Mola, tío. Y lo dicho. De fondo, trata un montón de temas. Y bueno, supongo que depende de lo religioso o no que seas. Pero hombre, no queda... Por lo que estamos viendo por ahora no es que quede muy bien el mundo de la religión en este juego. Pero tengo curiosidad por saber si hay algo de cierto en todo eso. O si es todo simplemente matemática pura. De si le tocas los pies al planeta, el planeta se destruye y punto. Que no tenga nada que ver con deidades, pero no lo sé. ¿Por qué Cromado aguantó lo de la inyección? Si la inyección realmente era de las que le iban a matar. ¿O lo preparó todo él? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que él habló con el agente ese enmascarado para que le inyectara. Haciéndose parecer que era una inyección de las mortales de Elro. Y que no fuera así. Y entonces él convencer aún más a los suyos y a más gente de que él es el nuevo elegido. Que por ese lado lo hace mal, entre comillas. No está bien hecho, ¿no? Se está riendo de todo el mundo y poniendo a todo el mundo a sus pies. Pero en parte lo que él dice, o sea, lo que Cromado dice también tiene parte de razón. Y van a abandonar a todos los que no siguieran de cerca o que Madri hubiese elegido en el planeta para que se destruyeran con él. Por eso os digo que aquí, la lucha entre fracciones, realmente dentro de las locuras estas religiosas, todos tienen su parte de razón, más o menos, no sé. En fin, que muchas gracias gente por pasaros. Que perdón por los mil cortes, que seáis buenos y que nos vemos por los vídeos.